Hola, soy Gemma, vamos a hacer un poco de judo, sin doble así, me acabo de poner la pelota, ya lo vamos, y vamos a hacer el calzamiento, primero vamos a hacer como que corremos, vamos a mover las piernas, vamos a dar con el cero en el culo, luego vamos a mover las muñecas, mira que corremos, vamos a mover los codos, vamos a mover los hombros, el molino, y así vamos a hacer unas 10 fricciones, voy a poner 5 para que se haga largo, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a seguir corriendo normal, ahora hacia atrás, vamos mientras corremos, vamos a hacer lo que con las manos en el suelo, y con la izquierda, la izquierda, 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 las dos, ahora, tocamos con las manos en el suelo, y saltamos, y tocamos las rodillas en el peso, ¿vale? ahora vamos a hacer unas 10 sentadillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vale, vamos a hacer un ejercicio por el brazo, vamos a ponerlo aquí, y mira, vamos a hacer un poquito, y vamos a empezar a hacer la llave, la llave, bueno, eh, estaría más, pero para que no se haga largo, es para, por, para fortalecer los músculos del brazo, ahora, vamos a empezar, vamos a salir, la calle, no podemos quedar aquí, que no, que no, que no, no podemos, hija, no, no se puede, y vea, no se puede, vea, es que no se puede, no se puede, no se puede, vea, no se puede, lo siento, vea, leemos unos cuentos, no, venga, vamos a leer unos cuentos, anda, vamos a leer unos cuentos, veamos al Pollo Pepe, venga, vamos a leer unos cuentos, anda, vamos, vamos, venga, vamos al Pollo Pepe, Mano, morí Hoy, hoy Alcalde, alcalde Alcalde ¡Gracias! ¡Gracias!